¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de GTA V Modo Historia y les presento al señor Trevor. Este señor se tiene cara de malo, tiene cara de que no sé. Estamos aquí en una nueva misión, en un nuevo, bueno, nuevo desbloqueo de personaje. Tuve que evitar algunas escenas porque obviamente son un poco pesadas amigos. Entonces, nada más que decir, nos subimos a la camioneta. No sé qué nos van a pedir ahora. Y ve a Gresep. Ahí vamos a ir directamente. Este es como el enemigo de Michael, si no estoy mal. Por ahí es... Wey, ese fantasma que vi se llama Michael 2. ¿Sí ven? Es Michael. Parece que está viviendo los santos. Encuéntralo. En serio, digo, mi primo anda por allí, pero yo no. Encuéntralo, wey. Eso significa que tengo que ir a vender. A ver, tenemos prisa, pero no tanta prisa. Ok. Pero si entramos allá en el desierto, callamos a esa puta de ley y estamos tirando. Ok. ¿Es un tractor? ¿Es un tractor? ¿Qué? No estaba en desrespección. Yo solo pensaba que deberíamos matarla. Bueno, vamos directamente para otra. Bueno, amigos. Tenemos nuevas misiones. Nuevo. Uy, aquí, vea. Podemos cazar ese venado. Y perfectamente para una asada. Bueno, amigos. Vamos a continuar. Modo historia de GTA. Estaba interesante. Lo iba a hacer en directo, pero prefiero dejarlo así. Como ya venía. Tal vez en algún momento lo hagamos en directo. Pero por el momento lo vamos a llevar así. Esta camioneta está triqui-triqui, ¿eh? Este man vive afuera de la ciudad. Acabo de matar a un man a golpes. Y nada, amigos. Tenía unas escenas bastante obscenas. Entonces no lo quise colocar. Vamos, tenemos que llegar aquí. Ok. Voy a tratar de leer los diálogos para entender. Oye, ¿habéis visto? Johnny lo está buscando. Pues, de hecho, sí. Hazme 10 minutos. Sí lo vi en una... No te arrolles otra vez, Johnny. No le va a hacer gracia. ¿En serio? ¿Tú crees? ¿Eh? ¿Por qué no se lo preguntamos? Oye, vaquero. ¿Te importa que haya... Es que lo acabó... Lo acabó de matar con la bota. A pata. Se puso tensa la cosa. Vaya, parece que tienes algo que decir. Espero que te haya... ¿Dónde va esto? ¡Ja! Tenemos que perseguir. Seguiremos el furgoneta que nos lleve hasta los demás. Y después echaremos... Ok. Sigue la furgoneta. Ok. La vamos a llevar. Vamos a seguir, perdón. La furgoneta. Ahí se pone interesante. La historia de GTA nunca la había vivido en Magos. Y está impresionante. Les recomiendo el film cuando esté un descuento. Nada más. Vamos bastante cerca. No sé si sea conveniente sacarlos así. O más de lejitos. Hay que... Apunta para apuntar y puse para disparar. Ok. El primero ya. Un solo tirito y ya. Tienes que frenarte, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos con el día que los alcance. No los veo eliminar a todos los motores de una vez, jefe. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Tengo... No, no me dice nada. La misión simplemente es seguir. Vamos a seguirla. No sé si tengo que... No, no me dice... Sigue por la izquierda y quizás podamos saltar por ahí. No sé si es que tengo que parar la camioneta, pero no me dice nada más. No sé si es que tengo que parar la camioneta, pero sí, pero tenemos que asegurarnos, ¿ok? En cuanto lo sepa puede dejar una guay amiga en la carana y quizás traer toche para cargarle. ¡Oh! ¿Dónde están los vuestros? No sé si es que tengo que parar la camioneta, o tengo que... Simplemente seguirla. Bueno, en este punto sí, simplemente la voy a seguir porque ya aceleró más. Vamos detrás de estos capullos. Oh, 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 oh. Subete, 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 güey. Rápido, rápido, rápido. No. Están parando, has conseguido tres. Está a trabajar. Lo tengo que invitar, mata a los moteros. No te la puedo creer. No menos. ¿Dónde están, dónde están? Ok, ruchamos, ruchamos para la izquierda, ruchamos para la izquierda. Quiero otra arma. Yo te he dado un poco los chatones. Ok, necesito otra. ¿Qué? ¡Déjame! ¡Déjame, cojo snob! ¡Estoy cagando mi base de todo el cliente! ¡Tengo que cambiar de... La pistola me es mejor para mí. ¡Déjame! 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 ¡Recargamos! ¡Recargamos! ¡Uno menos! ¡Uy! ¡Me bajó mucha vida! ¡Me bajó mucha vida! ¡Recargamos! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Estoy emocionante! No sé si puedo cambiar a otra arma. Pues sí, solo tengo 30. ¡Uf! ¡Por el otro lado ahora! ¡Bienes que te vuelva! ¡Tengo que te vuelva! ¡Dónde, dónde, 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 dónde! ¡Tengo quebrarte algo! ¡Señor! ¡No! ¡A la camioneta! ¡A la camioneta! ¡Tengo que seguir a la camioneta! ¡Wade! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Donde tú decías... ¡Déjame a encontrar un maldito hueso en Los Santos! ¿De acuerdo? ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Y dame unas bombas mentvas! ¡Déjame aquí! ¡Voy de aquí! no sé lo que están diciendo porque no puedo manejar este trevor es un loco ok aquí sí sí empuja la caravana al río los míos amigos empapados te has quedado sin trabajo los dos se han quedado sin trabajo en esta zona las armas y la droga pasan por donde usted no pasan diga lo que digas no es verdad amenaza ortega me está mirando siempre te deja operar no tenía por qué hacerlo piénsatelo nunca habíamos tenido problemas seguro que quieres hacer esto no sé qué pero que ya no lo pilla después de esto no podrán precio hacemos déjame recargo qué hago tenía que continuar lo siento amigo tenía que con tenía que hacerlo amigos no siento el trevor no tengo ve a casa de ron vamos a la casa de ron la camioneta está bien cutre trevor qué pasa no los drogados no a lo que no primera que fallamos amigos no me lo puedo creer no me lo puedo creer pero bastante imprevisto si explotamos ahí ni idea amigo para que se meten bueno por supuesto que no en absoluto eres un hombre palabra tal como pone me fiesta de eventos antes mencionado y digo que va a pasar pasará no pero si en cuanto llega el momento oportuno vale entendido si digo que estoy muerto estoy muerto no voy a levantar la calva en una playa de entre 10 años para decir que todo va bien entonces el punto michael doy lo sigue el otro era brad pero está encerrado en predicción federal cuando él descubre que michael ha sobrevivido ese trabajo sí ¿qué piensas que sucedió? si sabía que lo que sucedió no estaría lamentando por estos 10 años ¿qué ha pasado en la ignorancia? algunos dicen que la ignorancia es gloria para un hombre con un interés algunos pueden decir obsesión con el control que se quedó detrás de los eventos históricos intenta consolarte con estos consuelos lo que necesito respuestas de ok no pasamos ahí en serio a ver si pasamos está en el cocharrón necesito tiempo para pensar uy este man es muy 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 este tío es el piso blanco de terror para vehículos apárcalos en el garaje puedes modificar tu vehículo en cualquier taller de los santos para guardar partida duerme en la cama para cambiarte de ropa camina hasta el armario camina por la carona y puedes encontrar diversas actividades pero que mierdero es esto? bueno espacio vamos a guardar decimos que si vale misión superada señor Phillips ok continuar autor de movilidad bloqueado Trevor tenemos tres personajes ¿dónde está? ¿dónde está? sabes que no me gusta usar este cachorro no escucha cuídate prisa negocio ya está en marcha ese tipo chino ya está en la taberna y lo dice por teléfono lo que cuando te pasa ¿qué es lo que pasa con este cachorro? este man tengo que hacer ¿qué tengo que hacer? miren el mierdero de esta casa amigos ese es el típico drogadicto muerto no sé qué no amigos esto es un asqueroso o sea yo no soy el tipo más limpio pero ¿quién vive con las cucarachas? mira las cucarachas ahí ¿cómo se pasean? eventos todoterrenos participen en los eventos todoterrenos más trepidantes de nuestro país trae tu propio híbrido y yo te limita mientras te haces por el terreno no me interesa eso ¿qué tengo acá? vale voy a ponerle algo de ropa a este señor don Trevor porque la verdad es que está llevado vale vamos a colocarle traje no sudaderas vamos a colocarle esos pantalones y calzado no calzado no tiene nada más se cambió y su madre no se cambia ahí para guardar partida no que miren ¿quién vive así? solo se ven sudaderas vamos a colocarle esto ahí se la colocó y como es como malito entonces vamos a colocar los pantalones estos que de un estilo más guerrillero vale jefe por ahí hay unos tíos haciendo carreras de stock cards debería probar salvo que no quieras sería divertido no ganarás un coche si eres bueno pero claro es lo que serás vamos a mirar el móvil ganarás un coche si eres bueno pero claro que será bueno por favor no me hagas daño no me hagas daño por eso cuérgale no quiero hablar con él vale entonces salimos ¿de dónde se sale esta chingadera? esto tiene que ser la puerta ok hay carreras entonces vamos a participar en una carrera los chinos pero yo ¿qué llevo? ¿me llevo esta camioneta? pues sí porque somos bien no vamos a robarnos un auto pero no cualquier auto así que voy a parar voy a robarme esta motocicleta espérate espérate esta motocicleta quítate a la verga ok este man disparándome bueno vamos a esperar aquí un auto ahí se pone casca no seas mamón no este no vamos a tratar de elegir un auto bueno para ir a las carreras este señor buenas noches necesito por favor un momento su camioneta ya se la devuelvo este man si no va con cuentos me voy con esta camioneta amigos si me encuentro un auto deportivo aquí me llevo el auto deportivo porque esta camioneta no tiene buen pique no a ver es que por este lado no hay buenos carros a ver no no viene nadie por acá no hay buenos carros amigos vamos a llevarme una de escuidú es el escuidú papá y no hay buenos carros hey 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 que estoy mirando ahí no prefiero esta que llevo aquí vámonos con esta quién quien dijo miedo por eso para entrar a la carrera el le van a recibir porque entramos yo pensé que yo le iba a robar el carro a ese men ok y ahora que tengo que hacer ay papá y ahorita como esto es potencia amigos aquí está lo más chetado yo con una camioneta bien culera esto no frena esto no frena bueno vámonos posición 6 de 9 vamos a empezar a cerrar gente van un poco lentos van un poco lentos los primeros no no esto no frena amigos nuestras primeras carreras en gta amigos primeras carreras en gta tengo que ir sí o sí al punto de control si no no me la valen no no me la valen amigos no voy 8 de 9 quién viene por detrás cuántas vueltas son 2 de 5 ok vamos a hacerlo bien vamos a concentrarnos y poco a poco vamos ganando posiciones ok ganamos una posición más aquí la perdemos ok vamos 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 no es que el primero va casi en la va en el último punto de control ya what the fuck este man qué le pasó ok ok se puede usar trampa no dice nada no dice nada y que atropelle la gente no deberíamos conseguirnos un auto mejor amigo un auto mejor porque esto no el primero va muy lejos amigo se ponen loco si empiezan a 4 de 5 última vuelta última vuelta que nos trajimos un auto terreno para esta competencia hubiéramos venido mejor en nuestra camioneta eso como que corría más vamos 6 sextos no el primero va muy lejos ya uy uy 5 última vuelta no es imposible en una camioneta de estas imposible amigos en una camioneta de estas que han atorado allá atrás que tengo que hacer aquí frenito de mano ay la señora perdone señora pero usted está metida ahí échate para allá échate para allá ok perdimos quinto lugar continuar no quiero más no con esta camioneta no puedo no podemos repetir que tengo que tengo por aquí aquí me indica algo a ver vamos a este lugar ah pero por qué me quieren pegar váyanse de aquí váyanse de aquí y estos que hacen aquí siguen sin poder entrar aquí y esos dos que al que gane lo largo no es mi marido como podría ser tu hijo el internet es algo maravilloso cariño bueno he salvado a tu marido ahora dame algo de beber Tengo una reunión Vale, pero si ves más que ahora se me va Te lo juro No te serviré de nada Señor Phillips Eh, aquí está Señor Chen No, soy el humilde productor del señor Chen Es el señor Chen Vale, estoy Conlocadísimo Salió cerradito Entre vosotros Señor Tao Chen Te alegra de conocerte Oh, sí, parece No, no sé Tienes siempre deberías añadirme No sé qué Este es el mejor momento de mi vida A este pobre que le dieron ¿Qué le pasa? Me encanta esa parte Me encanta esa parte Ya vamos No, no Por favor, te lo ruego No te vayas Si te vas Su padre me matará ¿Por qué me cuento? No me quito No me importa No te importa Pero hemos oído La industria Truffle Es un negocio serio Pagamos bien Y esto funciona No saciamos Y ganamos mucho dinero Bueno Deja que te enseñe todo el montaje Ok, ya estamos todos Veo al laboratorio de metanfetamina ¿Que tengo laboratorio? ¿Que qué? Ay, mira Esa era la camioneta Que tenía que conducir Nos vamos Tengo que venir a hacer Esa es la carrerita Pero con esta camioneta Esta camioneta anda más que la de la otra Con un camión la hago Casi me extraña Ok El grupo es que está frente a nuestras actividades Por más parte un movimiento Son los motivos en el biológico Y O sea, hay que leer muy rápido No tenemos mucho tiempo Alto, alto, alto Vale, chef Estos son invitados Tenemos al señor Chen Y en su humilde servidor Bueno, Steve Encantado Trevor, no falta mucho Para que lleguen Todos los tiempos Caballeros Por favor Compran los almacenes Dentro hay mucho sitio Señor Chen, por favor Que locura Esa es la privada Necesito hacer un nombre Caballeros Conseguimos un C-Chef Alguien va a llegar Y tenemos Ay, Dios mío Lo que me están pasando A nadie Que le pasen eso Yo vengo del Free Fire Bueno A matar gente Mata a los hombres De Ortega Que explote, que explote Tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Pero acabamos de eliminarles a todos ¿Eso es quien es? ¿O, tira, 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 tiraむjibed? Tira, 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 tira Ahora sé queüyorum Tienes que sacarte Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer y el mundo para atrás que seguir a semana que seguirá semana Ok, donde, 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 donde Ponte a cubierto Ok, uno menos, otro menos Headshot, headshot Un menos, otro menos, otro menos, otro menos Otro menos Que no me dejaron ni que se bajen Necesito todos esos carros Necesito todos esos carros Tengo Headshot 40 milímetros Oh, shit Ya, ok ¿Por qué no se despega? Ok Ok Siga, chef Ok, lo sigo, recargo Mejor dicho, las armas que tiene esta gente Ok, ok, seguimos a este man ¿Pero qué me pongo? ¿Qué arma me pongo? Eh... Esta Tómate Siga, chef Recargamos Vuelve dentro y dentro El limpio laboratorio Tengo que sacar los otros potenciales Del arcón de hielo ¿Ves el arcón de hielo? Al cajón, al congelador, aquí Tenemos muchos autos aquí ¿Cómo salen? Creo que hemos visto suficiente Pero si quiere, hemos llegado a la sala principal Me pasará a firmar contratos, ¿vale? Miren los cuerpos Hoy vamos a presionar esa parte Claro, joder Nuevo contacto Chen, hijo Ok, actor de modo delictor Desbloqueado Continuar Industria Trevor Industria Trevor La policía ha confiscado el vehículo de Trevor Rebel Puede recuperar los vehículos Por una pequeña suma Ok ¿Tenemos vehículos? Tenemos Estos vehículos No, acá no quedó ninguno ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ok, ahora voy a ir directamente a la casa Otra vez Para activar otra misión Así que vámonos ¿Aquí puedo entrar? No Pero aquí ya que voy a entrar Bueno, vámonos Me quedé con ganas de hacer una carrerita Con un buen vehículo Tocaría encontrar donde es un buen vehículo Y hacer una carrerita Vamos a ver si Venimos acá Lo intenté Trevor ¿Qué pasa Ron? Vinieron aquí a buscarte Aquí A buscarte Los morteros Después de quemarse a Johnny Hijo de mis cosas, ¿no? Las todas son mi cosa Mi alma Estruzan mi alma Mira esto Esto está todo De furia impotente Esto significa para mí De más de que Johnny Significa para nadie Y la han destrozado Los cabrones Con su crisis de miedo Con sus motos Su pelo rapado Se mierda de pantalón de cuero Son unos Corpondiositos Son un sitio muy Muy grande Trevor Hay mucha gente No se entera nada Pero yo creo que una vez Quien llevó a acabar El puto robo Quiero saber si Michael Tone Alguien que coincide Con su discusión Lo maté De ti ¿Has sido claro? Sí, Trevor Gracias, White Ahora sonríe Smiley Ahora, Ron Nos vamos No puedo creer Que hayan describido Mi estatua de furia Qué valor Desde luego Qué valor Ahora nos vamos En moto Tengo que pasarme En el ladrón De los ¿Cuál subo a este? Ve a Amunation Ok Vamos a comprar Algo de Munición Creería yo Adelante Responde ¿Qué vas a comprar No voy a comprar Nada Necesito un fusil De francotirador Con una mira Dicen que apoyen De lo que estamos A punto de derivar Si es cierto Un fusil Con francotirador Melvin ¿Qué opinas Sobre la sinergia Entre marcas En Drustip Amunation Bien Porque me voy a llegar Un fusil Con una mira Telefuega Alta potencia Y se me ve Como regalo De sorpresa Coge lo que quiero Traer No puedo permitirme Otro incendio Consigo una mira Avanzada En un silenciado Un fusil De francotirador De francotirador Ahí está Brancotirador Es gratis Lo tenemos gratis Silenciador Ok Mira Mira Avanzada Ok Grabado 32.500 No No voy a llegar Tinte negro No Así Tal cual No lo quiero Con nada Palas Por 20 Ahí está Ahí está Comprar Creo que ya No Lo tenemos En nuestro Inventario Sí Listo Perfecto Subo al quad ¿Qué podemos Comprarnos aquí? Para mirar Blindas Corporales No Me voy a cambiar Esta chaqueta No 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 Esta Comprar Perfecto Tenemos Una nueva Uff Mela Con camuflaje Y todo el pedo Vale Tenemos arma Ahora donde tenemos que ir Hacer otra estupidez Obviamente Si no No seríamos Trevor Amigos Rájate 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 Pero Pero Tienes que mirar Porque hay Bikers All over This Airstrip ¡Claro Rájate Rájate Dos planes Están Están En el Rájate En una Rájate Rájate Vamos Esperamos Hasta El Rájate Y Apropiá Estoy aquí arriba No veo el material Pero veo un montón De moteros Estoy en la torre Subimos Sube el depósito De agua Ok Ok Hasta arriba Hay que esperar Hasta que puedas Colocar Sin que te vean Así podrás Vamos a matar ¡Bua! Tanto tiempo Que va ahí No creo Ha llegado la hora Adelante Hijo mío ¿Qué tengo que hacer? Usa Ok ¿Y dónde están? El puente Llega mal Aparca Donde no dejan Donde no te van ¿Puedes verme Trevor? Centro la mirada Centro la mirada La oficina de Ron ¿Y dónde está Ron? ¿Y dónde está Ron? Soy yo Soy yo No dispares Ah Es este Ya me veo Pero tú cobro Vale Ok Yo te cobro Este francotirador No se mueve nada Hay un guardia Abajo de la torre De control Acá va con el motero ¿Dónde le pegamos La cabeza? Claro que sí Uno menos Vamos Muévete ¿Oye eso? Es un motero Van a ver el cuerpo Las luces Bien Ahora No se cargara El tío De la furgoneta ¿Qué tengo que hacer? Cargarme Este man ¿Tengo que matarlo? ¿O no tengo que matarlo? No No tengo que matarlo Alto fuego Tenemos que ver Desde qué trama Le pego Tiro Creo que está llamando Al muerto Ya te lo puedes cargar Ahí está Te deberías haber visto He visto tu cara Espera Ha salido el pie De la torre Con tu carga Te lanzo ya Lo menos Otro menos Disparo limpio Creo ¿Puedes volverme a apuntarme? Vengo ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde está? Te tengo la mirada Así que ya te parece Coloca esta bomba En la cisterna de gas No puedo Hay alguien Que viene De ese edificio Puedo escucharlo A esa puerta ¡Suscríbete! El hombre Tiene un amigo En el edificio ¡He venido! Podría matar Trevor ¡Jabio! Venimos del Free Fire Estoy colocando Dejen que dejan hacer que nadie Ok Ok O lo menos Voy a hacer con el helicóptero Siempre Hace que hay que hacer El helicóptero ¡Suscríbete! 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 ¡Están trabajando Con el piloto No, y Ron, ayuda a Ron A asegurar la droga Vamos para acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? Necesito... Este Este es el otro Recargamos y ubicámoslo No, 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 no Veo el avión Ok, ok, ok Estaba súper concentrado en esto Sube el avión Trevor Mira, ya estoy También está lleno de cajas Trevor Tal y como dijiste Ya, no, ya Ok, better man, better man Let's go, Ronald Get me to that plane Vamos, go Get me to my plane, Ron Shit Is this one free you Perfect job, prex Bueno, a despegar señales A despegar, a despegar, a despegar Bueno, you gotta get him off Throw a roll or something Well, the man on my wing Presence no immediate danger I'll do my best to oblige you A despegar You can't get him off That guy is clean, Ron To pull out the train De aterrizaje Ok You set up a fire for these guns already? I thought we were just hitting back at them For the thing with the statue If you had read our latest shareholder report, Ron You know, TP Enterprises Has been exploring a takeover of some lost MC business Elevar Wow, this is a little bit difficult Tuve que ver a tutorial, literalmente No one to purchase our guns Right, of course But Johnny K in the figurine Elevar Vuelve con Ron Vamos a bajar un poco Y elevamos Le vamos Le vamos Bueno amigos, aquí prácticamente lo que estamos haciendo es Llevándonos los aviones Perdón por la tos Estoy grabando eso tarde Le vamos Tengo que usar literalmente dos teclados Si les compartiera cámara Mirarían como estoy jugando Tengo que usar dos teclados Porque el teclado Las teclas Las últimas Que tienen los teclados normales Mi teclado principal No lo tiene Le vamos Hay que volar bajito aquí Volamos bajito Ahí está No, la base militar es una zona de exclusión Aria, no la sobrevueles Ok, no la sobrevuelamos Vamos bajito Vuelas lo más bajo posible Para evitar la base militar Te detecte, ok Pero mire El otro, ah, normal Entonces pues yo voy también normal Ok Espacio Espacio Tienen los paquetes Perfecto Vale Echa una carrera, Ron Hasta la Hasta la Aeródromo Ay, Dios mío Cuando la dilencia Se me activa Es cosa complicada Esta no la podemos sobrevolar Bueno, esto es más difícil De lo que pensaba No se le vamos Ahí está Tanto me refería a esto Andre No sé que están hablando El tío tenía debilidad Antes de eso Este capítulo Lo estoy grabando En dos partes Fui a ver Fui a ver Las carreritas Y son bien Son buenas Intenté repetirla nuevamente Pero Hay que llevar un carro bueno Con turbo Ok, con eso aceleramos Esto hay que destruirlo Aquí así Vamos a mantenerlo estable Lo levamos Lo levamos Lo levamos Lo mantenemos estable ¿Cuánto tengo que conducir? Le levamos R para centrarte En la pista de aterrizaje Pista de aterrizaje ¿Cuál? R A ver Elevamos Elevamos Ok Elevamos 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 No El tren de aterrizaje Fue para Del daño Tengo que aterrizar Un avión Amigos Esto va a ser Muy 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 difícil Nuevamente Amigos No Esto va a ser Muy difícil Esto va a ser Muy 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 Difícil Un tetra Toleramos Vamos a estabilizar Esto Elevamos Estabilizamos La pista de aterrizaje Que es para sacar El tren de aterrizaje Ok No Este no lo ocupamos todavía Elevamos Elevamos Aceleramos Esto para aterrizar Va a estar Muy 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 Difícil Levamos Esto va a estar Muy Difícil A ver Ok Ahora lo que tengo que hacer Es aterrizar Esto amigos Lo que si voy a hacer Es volar Bajito ya Porque creo que Nos estamos aproximando A pista Entonces cuando vaya Llegando Voy apagando El El motor R para centrarte En la pista No se ni donde Que a la pista Ok Desaceleramos No No Elevate Elevate Ay Dios Esto va a ser Más complicado De lo que yo pensaba Y no No quiero cortar Capítulo Nuevamente Estabilizamos Y le vamos Le vamos Debería tener un control Me voy a meter acá Aceleramos Nos acercamos A una base militar Entonces las armas Las armas Pues si el tío barco Es que me apoya En los carteles Le damos un poco A ver que lo podemos hacer Eso Es un poco complicado Que no estás acostumbrado Es muy Muy complicado Vamos a acelerar La pista es como Como por aquí Ok Ya la miro Ya la miro Ya la miro Ya la miro Levate Sacamos Un deterrizaje Levate 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 Sirve Vuelve 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 al avión Es que no puedo Volver al avión Y ahora como lo aterrizo Veníamos muy bien Vamos a ver Cómo lo hacemos Levate 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 Ok Entra ahí Conduce Dirige el avión Con ID Aparca el avión En el hangar ¿Dónde? Al fondo Al fondo Ok Ok Tenemos que llevarlo Hasta acá Y meterlo acá No era el aterrizaje Que yo soñaba Pero Me sirve Lo parquemos De reversa Pasamos la misión No como quería Pero Me sirve Creo que ha sido Una compensación Para mi estatua De furia Imponente Un estatua increíble Atrever Un amido De plástico Increíble Pero el valor Emocional No tiene precio Ok Lo mejor Estará dispuesto A ser tu parte Para compensar Mi dolor ¿Tú crees? O sea Por supuesto Buena idea No Tengo tiempo Para dormir Ahora Porque tenemos Más runs Si hay una cosa Que necesitan Cerro de esa Grande Fence Es Las armas Trevor Phillips Industrias Técnica Expertise Inovaciones Inoperables Oh Eso es Ahora Voy Necesito Meditar O Masturbate Pero ya puedes Comprar diversas Propiedades Por todo San Andrés Ok Las propiedades De negocios En ventas Se encuentran En casitas Una vez Compradas Las propiedades Se muestran Como el color Otras propiedades Como la garaje De coche De vehículos Ok Vehículos De todo tipo Los negocios Que poseas Te puede Profear Ingresos De manual De muchos negocios Se quieren Completar Misión Indecisión Para aumentar Los ingresos Que te proporcionan Ok Algunas propiedades Solo pueden comprar Las determinados Personajes Vale Si compras Este hangar Podrá realizar Misiones De traficante Para Oscar Lo compramos Comprémoslo Continuar Ok Como lo compro Son Interés Destino No Como compro Un hangar A ver Voy a ir A ver Voy a ir Por sale Hangar De droma De mar Coste 150 ingresos 5 mil Por cargamento Terres 7 mil Por cargamento 105 mil Para confirmar Compra Ok Lo compramos Hey Trevor Que tal Tío Como andas Hola Oscar Que tal Nada Mantenerlo Ya sabes Un censurio Una locura Una locura Ya bueno De fernales No quieren pasar Más de criminal Mexicanos Así que alguien Tiene que intervenir Traficantes de armas No No lo sabiendo Policía Gracias a mierda Va a ser muy rentable Para nosotros dos Pero Es un fácil Para controlar el mercado Allí Tienes que controlar Los suministros Aquí arriba Tenemos un par De contactos locales Que nos ayudan Con el estado Este bien va cargado Con su mercancía Haz un par De entregas Que vuelve aquí Ya sabes Que dicen Que la industria Americana Sufre Pero tú y yo Tenemos un buen Estudio De exportación Vale O sea El radio Has comprado La hangara De droma De entrada En el negocio Te transportará Y recono Que eran armas Dentro Si fuera de San Andrés Ok Recibirá 5 mil Por cada cargamento Arreste 7 mil Por cada cargamento Aéreo Además de una Unificación Por un buen Trabajo Entra En el avión O en el buggy Para entregar Un cargamento Prefiero el buggy El avión No Propiedad Alquí De droma Vale Vamos a entrar Al buggy Entonces Vamos al buggy Si se entra En un carro Sin ningún sitio Ok Un vehículo Todo terreno Que va con GPS Y radio Banda ciudadana Esa es la radio Por la que estamos Hablando Ok Usamos esto Para recorrer Los envíes Dentro de un poco Una bien Habrá una entrega Cerca de la caravana En el de sur De prisa De prisa De desahomeando Ok Márcamelo GPS Márcamelo No me lo Marca el GPS Que Que Falla Destino Perfecto Vamos para allá No me lo Marca el GPS Vamos para allá A ver que hacemos Tenemos un Hangar Es algo interesante No lo habíamos Hecho antes Así que bueno Ya que está Nuestro anda Eso está bueno Para llevarlo A las carreritas ¿Dónde está La caja de armas Aquí Listo Líbrate Los traficantes Rivales Ay Dios Ok Vamos por aquí Es muy fácil Creo que tenemos Ventaja Vamos en contra Vía Nos vamos Justo por acá No Esto corre Muchísimo Amigo Esto No hay quien Lo Nos atrapen Esto Vámonos Vámonos Por acá Damos Vuelta No sé Que tanto Tiempo Tengo Que Que Ah Llevamos Las cajas Ok Ya tenemos Vuelve El dródromo Vale Es como Algo así Como la policía Vamos Para acá Apuntamos Y vamos Acá Este buggy Está bueno Para llevarlo A las carreras Este buggy Está bueno Para llevarlo A las carreras Líbete De los traficantes Rivales Ay Dios Tengo que volver Por acá No sé Si parar Y pelear No sé Si pasaron Derecho O qué Va a esperar Aquí Vuelve Al ladródromo Vamos Vamos Misión superada Tráfico terrestre Total ganado 5 mil armas Recogidas Pistolas Perfecto Continuar Vale Tenemos más Teguro Toma posición De ladromas De San De hecho De los lost Sobicops Desaportunidad De almacenar Aviones En helicópteros Ok Perfecto Tenemos aviones Y tenemos lo demás Vale Lo que Necesito Ahora Es Otro vehículo No tengo más vehículos No Vamos a dejar Este vehículo Ahí Y vamos A parar Uno En la calle Este camioneta Que viene Ahí Me gusta Si Bájate Bájate Ok Vámonos Directamente Para Una nueva Misión Que sería Eh Esta la casa Esto que es Chinos No Los chinos No Donde esta la casa Este man Ahí Piso Franco Vamos Vamos Para Allá Eh Bueno Hasta el momento Pues Vamos Bien El Último El último Fake Que hemos Hecho Es El Modo De Como Aterrizamos No Era Como Lo Esperaba Es Un Poco Muy Difícil Manejar Un Vamos Por acá A ver Que Encontramos Manejar Un Avión Aquí Depende Como De Ocho Teclas Y Saber Calcular Como El Tiempo De Aterrizaje Pero Bueno Vamos A seguir Con La Historia Ahí A ver Que Nos Encontramos Eh Eh Nos Vamos Por acá Siempre 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 Llego En una Camioneta Nueva Vamos A ver Que Misión Podemos Hacer Pues No se Me Activa Nada Vale Vamos A mirar Que Otra Hay Por acá Esto Que Es Los Chinos No se Que Mas Hacer Amigos Aquí Esto Que Es Extraño Y Locos Esto Es Propiedad Barbería Chinos Club Strimper Estoy Mirando Acá A ver Que Mas Hacemos Y A ver Que Mas Podemos Encontrar Aquí Es Que Aquí Es Donde Me Bugueo Muchas Veces Porque No se Que Hacer Amigos Esta Casa Es Para Encender La Televisión Ok Dejamos Ahí Eso Por Acá Vamos Cambiarnos De Ropa Mientras Tanto Perfecto No se Que Hacer Ahora Ahora No se Que Hacer Si Me Subo Aquí Me Activa Algo No A ver Vamos A mirar A ver Que Otra Misión Tenemos Por Aquí Los Chinos Vamos Andar Los Chinos Pero Voy A llevar Esta Camioneta What The Fuck La Policía Como Lo Atropelló Y Tiroteo Y Todo Bueno Si Alguien Sabe En Los Comentarios Que Nos Lo Deje Que Por E En Este Punto Que Debería Hacer Para Continuar El Modo Historia Porque Como Los Diálogos Son En Inglés Y Pasan Muy Rápido Entonces Pues Prácticamente Es Muy Difícil Como Entender Un Poco La Trama De Lo Que Va A Ver Abrimos Acá Si La Menor Duda Es Un Palaz De Un Benz Ignorante Cura Escuela Güellet Ok Vale Seguimos Con Modo Historia Perfecto Caballeros Creo Que Ha Demostrado Que Mi Organización Puede Soportar Las Cargas Y Creo Que Demostrado Que Mi Organización Es Una Suministradora Fiable En Resumen Estamos Solos Nosotros Y Ahora Dame Ese Puto Me Tengo Que Queremos Seguir Un Camino Distinto Queremos Lograr Otras Oportunidades El El Padre El El Chien Quiere Algo Más Importante Queremos Muer Drogas Quizás Armas La Ilusión De Ilusión Mi Vida Ya De Niño Tenía Grandes Sueños Siempre Querido Ser Troficante Drogas Internacional Y Comerciente De Armas Te Ruego Que Lo Hagas Posible Lo Siento Mucho Que Lo Sientes Que Lo Sientes Te Revelado Mis Sentimientos Me Dices Que Lo Sientes ¿Con quién Trabajas? No estoy autorizado A decirlo No Estoy totalmente Autorizado Yo diría Incluso Estás Obligado ¿Con quién? ¿Con quién Trabajas? ¿Poder? ¿Los Hermanos O'Neil? ¿Sí? ¿Le tomas el pelo? No Porque un pajarito Me ha dicho Que los Tienen Un Problemilla Ya que Se Para Tengo que No De Nosotros Y Ellos Ok Nueva Misión Ahora Que Tengo Que Ve a la Granja De Los Hermanos O'Neil Ay Dios A Pelear Vámonos Seguimos Con La Trama Cuidado Parcero Trevor Es un Poco Temperament No No Vamos a Joder Al Señor De La Volqueta Porque Perfectamente Puede ser Freezer Ok Vámonos ¿Hasta dónde Tengo que ir? Vale No es muy lejos Si no No Lo pregunto Porque Si no Me Me Llevo Otro Carro O'Neil Trevor Phillips Que te jodan O'Neil Que te jodan Que te jodan Que te jodan Trevor Son negocios Dice El negocio Era mío Es Un negocio Si quieres discutirlo Estamos en la Granja Ernie Earl Walton Wynn Dale Doyle Daryl Dan Todos Pienes a grabar Esos nombres En lápidos Porque Hoy voy a ser Otro Y vamos a ver Ha Cuanto te queda El negocio Me metas Cuando Acabe Todos Están muertos Ok Cosa Que no tengo Creo que es Munición De Lanzapepos Y eso Me puede Venir Muy bien Voy a meter Por aquí Porque esto Suena Todaterreno Ah Es que Es por acá Vea el punto Estratégico De la colina Ok Vamos a pie Ah Vamos a Frankear Que No puede Subir Que gordo Ok Ok Tenemos Alguien ahí No sé Que están Preparando Acabo Acabo de hablar Con el Maneco Trevor Vienes aquí Baja Al laboratorio Uneta Para protegerlo Vale Espero que Estoy inútil No lo dejen Pasar Pero Sabemos Que son Idiotas Venga Vamos a ver Los chinos No tengo Lanzapepos Tengo esto Vamos a dar Franco tirador Porque quema Puro Franco Mero Franco Amigo Dale Disparate Rápido Mero Franco Ok Vamos Voy a irme Con Esta Ok Ok Por aquí Hay un punto verde Yo creo que es donde Tengo que ir Que pendejo Uno menos Otro menos Aseguramos Recargamos Ok No miro Botequinos Nuevo Botequines ¿Este que hacía ahí? ¿Este que hacía ahí? Ok Voy a ir con la minibus Ok No me voy a ir con la minibus No me voy a ir con la minibus ¡Este que hacía ahí! ¡Se encontró la cocina! ¡No te vayas! ¡No me voy a ir con la cocina! Este juego es una locura amigos Me estoy enamorando mucho de GTA Ok, tenemos un botiquín Perfecto Pasamos por acá Pasamos por acá Seguimos las huellas No hay nada para llevar ¿No? No, no hay nada ¿Dónde vas, hijo de puta? Ok Estamos vertiendo en mucha gasolina Es para el resto de las huellas Para prender fuego, sí, pero espérate Yo llego acá, güey Listo, ¿no? No hay nada para el resto de las huellas No hay nada para el resto de la casa Antes de irte Sí, perfectamente Le llegaron los químicos y ¡Bloom! Ahí está Ahí está Huye de la granja Vámonos, vámonos, vámonos Estoy seguro que no demoran en venir Por acá Me llevo esa camioneta Siento el señor granjero que lo haya dejado acá Pero prefiero una camioneta Vámonos Misión superada Laberintos de cristal Ok, ¿y ahora qué sigue? Y bueno, amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No quiero esta bomba de SIVA De GTA V modo historia No olviden darle like y suscribirse para un nuevo video Está muy interesante Muy interesante Nos vemos Bye, bye